Martín Tintín El señor Martín Tintín Que va a hablar ton, ton, ton En un calcetín, tin, tin En un calcetín, tin, tin Que va a hablar ton, ton, ton Que encontró Martín Tintín Debajo un botón, ton, ton Botón, ton, ton, ton Debajo un botón, ton, ton El señor Martín Tintín Que va a hablar ton, ton, ton Ay, qué chiquitín, tin, tin Ay, qué chiquitín, tin, tin Que va a hablar ton, ton, ton Que va a hablar ton, ton Debajo un botón, ton, ton Ha llegado ya la hora de dormir Hay que cenar los dientes a base Ponerse el pijama y acostarse Ha llegado ya la hora de dormir Mientras venamos veremos dibujos Con las aventuras de Keo y Kukim Nos enseñarán y nos harán reír Dar las buenas noches, vamos a dormir Ha llegado ya la hora de dormir Hay que cenar los dientes a base Ponerse el pijama y acostarse Ha llegado ya la hora de dormir Cerrar los ojitos y apagar la luz Para soñar con cuentos bonitos Y recordar momentos divertidos Hay que descansar Es hora de dormir Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos, orejas, paca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Otra vez Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies En la granja de Cúmquín Ia, ia, o Una vaca hace mu Ia, ia, o Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados mu, mu En la granja de Kukin Ia, ia, o En la granja de Kukin Ia, ia, o Una oveja hace pe Ia, ia, o Con un be aquí, con un be allá Be aquí, be allá, en todos lados ve Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados mu, mu En la granja de Kukin Ia, ia, o En la granja de Kukin Ia, ia, o Un cerdito hace oi Ia, ia, o Con un onca aquí, con un onca allá Onca aquí, onca allá, en todos lados oi Con un be aquí, con un be allá Be aquí, be allá, en todos lados ve Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados mu, mu En la granja de Kukin Ia, ia, o En la granja de Kukin Ia, ia, o Un patito hace cuac Ia, ia, o Con un cuac aquí, con un cuac allá Cuac aquí, cuac allá, en todos lados cuac Con un onca aquí, con un onca allá Onca aquí, onca allá, en todos lados oi Con un be aquí, con un be allá Ve aquí, be allá, en todos lados ve Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados mu, mu En la granja de Kukin Ia, ia, o En la granja de Kukin Ia, ia, o Un gatito hace miau Ia, ia, o Con un miau aquí, con un miau allá Miau aquí, miau allá, en todos lados ñau Con un cuac aquí, con un cuac allá Cuac aquí, cuac allá, en todos lados cuac Con un onca aquí, con un onca allá Onca aquí, onca allá, en todos lados oi Con un be aquí, con un be allá Ve aquí, be allá, en todos lados ve Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados mu, mu En la granja de Kukin Ia, ia, o Ia, ia, o